Ya mangamos el galón, par de basofón, pinta Louis Vuitton, loco yo me veo cabrón Estamos matando, surfeando, brillando, surfeando, bebiendo, gastando, la vida, surfeando El paré activo, mujer activa, y todo el mundo con la mano Atención Raymer, grábame esto Yo voy a hablar de un amigo mío, un artista que me duele Porque somos amigos ya fuera de la música, ¿me entiendes? Es uno de los que yo considero bacanos, podríamos decir Me dijo que se va a reportar mañana, de mañana al jueves Y me dijo, un reporte bacano Oigan lo que hay señores El artista urbano Paramba ¿Qué? Ay, mi hermano ¿Qué hizo Paramba ahora? Mi hermano, no, no me hablen bien Tú sabes que Paramba es un artista muy subestimado, Jota Sí, sí Siempre ha sido subestimado Cuando Paramba le llega a la baja Es subestimado por muchos Por ejemplo, tú escuchando Hay una gente que estaban diciendo Burlando, así que ¡Pegao Paramba con el gritón! ¿Qué sé yo qué? Y veo muchas personas alejándose de Paramba Ahora que él no está en su mejor momento Hay que estar claro Ya Pero Paramba es un artista Que de repente hace así, Jota, mira ¡Pum! Del palo No, no, sorprende, él sorprende Sorprende Sí, a cualquiera Entonces yo le quiero Yo le voy a dar este consejo a mi hermano Paramba Atención Atención Para que él retome su camino en el 2016 Y vuelve y se pegue como él lo sabe hacer Ajá Lo primero de Paramba que tiene que hacer Es limpiar tu equipo de trabajo ¿Cómo? Esa barça de lambones que tú tienes atrás Ah, bueno Que te dicen que tú estás pegado, estás pegado Cuando tú estás desgranado en la calle Sin un peso de sonido Que te quieren vender ese sueño Y que Que Tú estás pegado Por ejemplo El gritón está pegado No, mi hermano Cambia ese equipo de trabajo Búscate personas Que te digan la verdad Que te orienten ¿Me entiendes? Cuando Cuando tú no estás en tu mejor momento Te digan No, pará Hay que buscar una forma Hay que buscar la vuelta Hay que hacer otro tema Lo que sea Hay que hacer esto y esto Para que La vaina está bien Porque no estamos bien en la calle Es lo primero que tiene que hacer Mi hermano Lo segundo Lo segundo que tiene que hacer Es visitar a los tigres Que siempre te han trabajado Y te han dado resultados Yo pude notar Que tú en esta vuelta Como que te fuiste para otros lados Y no te dio resultados Tú sabes lo que te quiero decir Tú sabes lo que te quiero decir con esto ¿Verdad? Tú fuiste a algunos lados Que no te dio resultados Que nos vuelve a tus raíces La gente que siempre te han apoyado Y siempre te han trabajado Vuelve con ellos Porque con lo nuevo Que tú estás trabajando No te está dando resultados Tres Mi hermano Paramba El fronteo Hay muchos tigres Que ya contigo Hay muchos tigres Que ya contigo Porque tú tienes lo tuyo Estamos claros Y después que tú hiciste ese disco Con Daddy Yankee Loco Fue tanta la envidia De muchos artistas urbanos Mi hermano Que Dios Oye Fue mucha la envidia Jota Cuando él hizo ese tema Con Daddy Yankee Sí, sí, sí Demasiada Cuarto hermano Abre los ojos Mira la realidad De la calle Tal vez en un momento determinado Cuando te viste El tema pegado Con Yankee Y eso Como que te Te desegaste Te desenfocaste O sea, si te desenfocaste Enfócate más En tu trabajo No de que que te digan Esos lamboncitos que tú tienes De que que tú te has pegado No, no Sal a la calle Como tú hacías antes Antes te decías Que tú parabas en discoteca En discoteca Pero eso te daba resultados Porque tú vayas a los tuyos Caminando Tú estabas metido Ahora te recogiste bien Porque tú eres un artista El cual mereces respeto al público ¿Me entiende? Y el público tenga deseo de vete Pero como quiera mi hermano No suelte Sal de vez en cuando Da tu vuelta Y verifica Que está pasando en la calle Y si tú van con un error Corrígelo ¿Me entiende? Quinto Visita Las emisoras Los locutores Y todo el que tenga Que ver con el movimiento Que pueda aportar Un granito de arena A tu música Todo desde el más grande Hasta el más chiquito Eso te hará mejor persona Y te devolverá tu puesto Que tú te mereces Entre los mejores En la música urbana Bendiciones mi hermano Para este 2016 Y yo que soy uno De los que más pila te monta Porque soy amigo tuyo Te doy este consejo de corazón Continuamos Los cinco mandamientos De Zozobrita Para Paramba Para Paramba ¡Suscríbete!